Puse un chip en mi cabeza Por si un día te interesa Y tú quisieras regresar He fallado muchas veces Sé que tú no lo mereces Y lo quiero remediar Mi actitud de niña tonta Que llora y se sonroja Nos terminó por alejar En tan solo un par de meses La engreída y caprichosa Terminó por madurar Fue un error que cometí El no haber confiado en ti Que fallé y que mentí Sin saber quizás te herí Fue un error que cometí El no haber confiado en ti Que fallé y que fallé y te mentí Sin saber quizás te herí Ya será cuando regreses Que me abrazas y me beses Y nunca me dejarás Otra vez soñar contigo Que no haber confiado en ti Y seremos más que amigos Que no haber confiado en ti Que fallé y que mentí Sin saber quizás te herí Que no haber confiado en ti Que no haber confiado en ti Que no haber confiado en ti Sin saber quizás te herí Que no haber confiado en ti ¡Suscríbete al canal!